Esto es lo más visto de hoy. Hay tiro, hay tiro en la casa del salseo. El día de ayer, el actor político y enemigo número uno de Carlos Trejo, el señor Alfredo Adame, fue captado por las cámaras en una pelea callejera. Oh my God, esto va a ser épico, papus. En el video se le ve a Alfredo golpear a un carro, por lo que una mujer se le lanza los golpes por esta causa. Al ver esto, otro chico también se le fue encima los golpes al conductor. No solo eso, hasta la niña que estaba ahí, se presume que era la hija de la fémina, tiró uno que otro derechazo. En el forcejeo, la chica le arrebató su celular a Adame, y este al querer recuperarlo, quiso someter a esta chica, pero no le resultó, porque el otro tipo hizo que Adame terminara en el piso, al más puro estilo de la triple A. Todo este zafarrancho ocurrió en la Ciudad de México, y hasta el momento se desconoce la causa de este pleito, pero todo parece indicar que la causa fue una discusión de tránsito. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? ¡Gracias! Gracias por ver el video.